202 días exactamente desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de coronavirus y ya llegamos al millón de personas en todo el mundo. Las naciones europeas no se han librado, un millón de fallecidos por COVID-19. Un millón de duelos, cuatro estados europeos entre los diez países más afectados, Reino Unido, Italia, Francia y España. En cuanto a las muertes por cada 100.000 habitantes, Bélgica, Andorra y España, entre los países más afectados de Europa. Cinco vacunas, tres occidentales y dos chinas, están en la fase 3 de los ensayos. Una vacuna candidata rusa ha dado resultados preliminares alentadores. Vamos a ver si las vacunas están antes de que venga una segunda ola porque están diciendo los expertos que esta es la primera ola, que no hemos terminado la primera ola y que la segunda puede ser más violenta una vez que no se alcanzó la inmunidad de rebaño. Como esperábamos, en Italia, el primer país fuera de China en confinar a su población. En España, el rebrote. En Alemania, el rebrote. En Reino Unido, el rebrote. No lo han logrado controlar. Pero por lo pronto, algunas buenas noticias. Vamos a ver. Los niños, dicen, tienen el 50% menos riesgo de contraer COVID en los adultos. Es una revisión sistémica y metanálisis que incluye estudios de niños y adolescentes menores de 20 años. 50% o menos posibilidades de enfermarse. Lo que tranquiliza, porque imagínense si los niños fueran afectados, sobre todo por las secuelas que podrían conseguir a lo largo de su vida. Realmente son muy pocos los casos en el mundo de niños contagiados. Donde más ha habido es en Estados Unidos, de niños y adolescentes contagiados. Habría que ver por qué ahí sí los niños están contagiándose y en otros lugares, ¿no? Aquí en México, el hombre más gordo del mundo vive en México. Es Juan Pedro, tiene 36 años. Es el más gordo del mundo. No se puede mover de su casa. Está encerrado. Y le dio coronavirus. Terrible. ¿Cómo? Eso deberíamos de entender. El hombre está encerrado. No se mueve. Solo le llevan la comida. Y le dio coronavirus. Bueno. El ser humano más gordo del mundo al dar casi 600 kilos. Hoy, tres años después, puede contar que sobrevivió. Porque acuérdense que fue sometido a operaciones y tratamientos para bajar de peso. Bueno. Después de esas cirugías y en el proceso de esos tres años. Pesa 210 kilos ahora. Está confinado, de todos modos. Y le dio coronavirus y ya la libró. ¡Ay, qué bien! Sí, sobrevivió. Fíjate, sobrevivió a pesar 600 kilos, 600 kilos. Y sobrevive al coronavirus. No, ¿este nos va a enterar a todos? A mí no. A mí tampoco. Pues sí. Qué terrible, ¿no? México ha tenido, por varios años consecutivos, al hombre más gordo del mundo. Primero, aquel que vivía en el norte. Monterrey, ¿no? Monterrey, ¿no? Falleció. Falleció. Pero además falleció después de que le hicieron la famosa operación esta gástrica. Gástrica, sí. Ya empezaba como a bajar de peso y de pronto, no sé, me imagino que el cuerpo no resistió tanto cambio. Es que además se enamoró y se casó con una enfermera. Lo que lo mató fue el amor, no, no la operación. Que incluso iba a recibir ayuda, seguimiento por parte de médicos españoles, que ellos han tenido muchísimos avances en ese tipo de obesidad mórbida. Ellos se han encargado mucho de estudiar a estas personas, pero no. O sea, yo recuerdo que se enamoró, se casa y después pierde la vida. Bueno, Merkel se va a juntar con los líderes porque quieren poner restricciones más estrictas. Y es que miren, para muestra, algunos botones. Primero, malas noticias. Bruselas prohíbe la prostitución para frenar el coronavirus. Allá está permitida. Es una actividad legal y común a la que puede uno acceder sin ningún problema. De seguridad, dicen ellos. Pero Bruselas por lo pronto impone toque de queda en los bares desde el principio de semana, en las cafeterías. Y ya no hay prostitución. Porque dicen que no quieren tener un brote. Pero miren lo que pasó. Unas 900 personas de un colegio en el norte de Alemania, entre alumnos y profesores, en cuarentena. 900 personas en cuarentena. Se detectaron varios casos a raíz de una fiesta familiar. Han informado que en relación a la celebración se registraron 36 casos positivos. Diez son alumnos del colegio afectado. La fiesta se celebró la semana pasada en un espacio privado. Pero en cuanto se fueron a la escuela... El contagiador. Contagiaron a todos los demás que se encontraban ahí. La justicia federal está imputando a un cura que en una misa de celebración de la patrona de Justiniano Poce, instó a los participantes a no usar cubrebocas. La localidad de unos 8,500 habitantes tiene ahora mil personas aisladas y se detectaron medio centenar de contagios de COVID. 500 positivos y mil personas encerradas porque el cura en la celebración patronal les dijo, Quítense los tapabocas. No es necesario. Estamos celebrando a una divinidad que nos va a proteger. Así es de que estén todos tranquilos. Además del propio sacerdote, hay otras personas imputadas. Porque dijo el sacerdote que los que lo usaban además eran unos miedosos. No hay que tener miedo a la muerte porque los que se mueren se van antes con Dios. Dijo. Hay otras condiciones, ¿no? No creo que nada más. Aunque se hayan portado mal toda la vida.